Brown, ¿por qué no nos hablas de tus logros en el náhuatl? Bueno, hasta ahora no es mucho logro, apenas tengo un año estudiando náhuatl y es más bien un estudio pasivo. Voy adquiriendo vocabulario más que nada, leyendo una gramática en francés que es excelente. Es buenísimo, quizás el único límite es que está en francés completamente, pero he adquirido cierta agilidad de comprensión, por ejemplo, para entender los textos que tú has traducido, los textos poéticos, ya los entiendo cada vez más. Entonces ha sido un estudio bastante fructífero. Lo que me hace falta es adquirir fluidez, que evidentemente es algo que no he alcanzado. Pero he ido aumentando mi conocimiento con el tiempo y mi aprecio. Tengo un aprecio bastante profundo por esta lengua que marca tanto la geografía de México y hasta el tipo de castellano que se habla popularmente en México. Es muy bonito y uno va dándose cuenta de que las primeras impresiones de la lengua son falaces. Uno ve, al principio, muchos ven las palabras larguísimas que hay en el águatl y piensa que son algo así como monstruosidades multisilábicas. Pero cuando vas adquiriendo conocimiento de la lengua, vas perdiendo esa noción. Vas perdiendo la noción de que son monstruosidades lingüísticas y te das cuenta que esa palabra aparentemente tan larga, en realidad suena muy musical. Esa palabra en sí era mucha musicalidad. De hecho, mi idea, quizá mi metáfora por muchas palabras en náhuatl es que son como las conchas marinas, ¿verdad? Parece una simple concha ahí tirada en la playa, pero lo sometes a tu oído, lo pones en tu oído y escuchas música, escuchas sonoridad. Son palabras bien sonoras, ¿verdad? Entonces, las primeras apariencias son engañosas y el náhuatl es una de las lenguas más hermosas que existen. Ahora, yo siempre quería aprender una lengua indígena de las Américas. No sabía cuál estudiar, si el quechua o maya o lo que fuera, pero por razones de geografía, más que nada. Y por el hecho de que comenzaste a traducir mis poemas al náhuatl, opté por estudiar esa lengua y me ha gustado mucho. ¿Le has encontrado gusto al idioma? Pues es un placer lingüístico. Yo encuentro mucho placer en estudiar los idiomas y hablar de, como dice Moisés Laushu, en un video reciente está hablando de alguna lengua asiática. No me acuerdo de cuál. Si fue Thai o... No me acuerdo de la realidad. Pero dice, estoy enamorado, ¿verdad? Lo repite, estoy enamorado. Yo entiendo ese sentimiento que dice, estoy enamorado. Yo entiendo lo que es estar enamorado de una lengua, ¿verdad? Es algo que quizá muchos no entiendan, ¿verdad? Pero cuando él dice eso, yo lo entiendo muy bien. Y siento ese amor por la lengua náhuatl, ¿verdad? ¿Te has enamorado del náhuatl, Ron? Sí, sí, sí. De hecho, sí. No es ninguna exageración. Quizá estamos hablando metafóricamente, pero no exageradamente. Bueno, la prueba está que ya has publicado dos libros traducidos al náhuatl. Y estamos preparando un tercero. Sí, sí. Y creo que para los que gustan, para las personas a quienes les gusta la poesía, o si les gusta el tipo de poesía que escribo, pueden ser de utilidad también para el aprendizaje, que son puros textos paralelos en castellano. Y, bueno, todo el momento. Y, bueno, todo el momento. ¡No! Y, bueno.